Buenos días tengan todos, que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, pues gracias a Dios que podemos estar juntos y pues yo creo que es importante entender que Dios, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre de hecho en la Biblia, y tú puedes ver desde Adán hasta Noé, y desde Abrán hasta Jacob, veámoslo así y posterior a ello de Moisés a Josué, yo lo veo así por diferentes etapas y posterior a ello tú puedes ver desde Otoniel, que es el primer juez, hasta Samuel, que es el último que juzga Israel y de ahí de Saúl, David, hasta Sedequías, y desde Nemías, Esdras, hasta Malaquías, y de Mateo hasta Juan tú puedes ver el mismo Dios, tú puedes ver que los mandamientos no cambian, tú puedes ver a Dios que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre y quiero decirte que Dios sigue siendo bueno, que su mano no se ha acortado, Dios quiere que nadie se pierda, Dios no quiere de hecho la muerte del que muere o sea, Dios permanece fiel hasta el día de hoy, quien ha cambiado es el hombre, pero Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo y Él te quiere bendecir, Él quiere pasar por alto alguna maldad si tú la has cometido porque Él es bueno, Él es bueno, Él es fiel y Él es verdadero, Él es verdadero entonces, yo quisiera que juntos oráramos para pedirle a Dios, pedirle a Dios que en este día nos ayude vamos a cerrar nuestros ojos por favor Señor, Señor, te damos a ti gracias Padre porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre vemos a través de tu palabra que tú no has cambiado aún desde los primeros siglos de la iglesia que tú fundaste Señor Padre, vemos que tú no cambiaste para con aquellos hombres y hoy vemos tu bondad que permanece para siempre aún en nosotros y Padre queremos rogar y pedirte que tú nos bendiga Señor que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ministres en el nombre de Jesús Señor, Amén se cuenta que había un hombre, un pastor de ovejas el cual cada día trabajaba y por ahí un rey, un rey escocés lo miró, su rey lo miró y veía que este hombre cada día se esforzaba cada día trabajaba y bueno, este hombre quiso ser bueno para con él extendiendo así su misericordia y un día lo mandó llamar para hacerle saber que a partir de ese momento este hombre recibía recibía diversos beneficios en dinero y en tierras es decir que este rey fue bueno y este hombre de la pobreza lo levantó su rey y bueno, así el tiempo pasó el tiempo pasó y este pobre campesino que ahora había sido de alguna manera sido beneficiado por parte de aquel rey este hombre fue y construyó un pequeño aposento un pequeño aposento en el cual él cada día venía venía por la mañana venía por la tarde y venía por la noche y bueno, el rey siendo aconsejado por sus siervos diciéndoles que aquel hombre se quería sublevar que quería este hombre ahí sorprender al rey para así tomar su reino pues el rey pues se sorprendió y le llamó la atención y a la vez pues se preocupó porque él había de alguna manera tenido misericordia de aquel hombre y estos le decían no, él cada día viene viene para ahí hacer no sé qué tantas cosas entonces el rey el día menos esperado al ver que este hombre entró nuevamente a su aposento él vino vino a aquel lugar abrieron la puerta a sus siervos y entró a aquel lugar y bueno, ¿qué había dentro de ese lugar? para su sorpresa de este rey para sorpresa de él lo único que pudo ver en aquel aposento pues él miró una silla un callado y un paliacate de cabeza abajo por así decirlo con el frente hacia abajo y el rey sorprendido de ver al hombre ahí le dijo oye ¿qué significa esto? ¿qué quiere decir esto? el hombre le contestó mire mi rey esta silla representa su trono su poder y su gloria y este callado representa su misericordia la cual un día usted me extendió y el paliacate soy yo para no olvidar de dónde me tomó usted para no olvidar quién era yo y cada mañana tarde y noche vengo aquí para recordar esto porque no quiero olvidar no quiero olvidar quién era yo y no quiero olvidar quién es usted es decir que el agradecimiento estaba en el corazón de este hombre de manera constante mañana tarde y noche iba para recordar quién había sido y ahora quién era gracias a su rey y la verdad es que nosotros cada uno de los presentes si hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios es por la misericordia de Dios no es por nuestras fuerzas no es por su sabiduría o sea no es porque alguno de nosotros lo haya querido lograr y decir yo mañana voy a hacer esto voy a hacer aquello no sencillamente es porque Dios hoy tiene misericordia de ti tiene misericordia de mí tiene misericordia de cada uno de nosotros ¿por qué? sencillamente porque Él es misericordioso y Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo de ayer hoy y siempre y por toda la eternidad y bueno al igual que este hombre Dios quisiera encontrar un corazón de misericordia un corazón agradecido en ti un corazón que esté lleno de gratitud para con Dios ¿por qué? porque Él no ha hecho cosas menores en nosotros quizá a lo mejor como este hombre no recibiste tierras dinero pero la verdad es que ha recibido la vida la salud comida hemos tenido el techo hemos de alguna manera tenido paz o sea Dios nos ha otorgado infinidad de beneficios ¿a quién? a todos y cada uno de nosotros y si has tenido enfermedad bueno también agradecele a Dios la Biblia en el libro de Lucas nos narra una historia una historia y dice la escritura aquí en Lucas capítulo 17 versículos 11 en adelante dice la escritura yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado esta es la historia de aquellos diez leprosos que vinieron a Jesús mas sin embargo de esos diez solamente uno regresó para agradecer a Dios déjame decirte que Samaria pues al igual que otros pueblos tiene una grande historia un contexto histórico en a veces en ocasiones bueno de bendición para ellos pero en ocasiones de mucha maldición por causa de haber abandonado los mandamientos de Dios Samaria llegó a ser la capital la capital de aquellas diez tribus del norte las cuales se dividieron de lo que fue Judá y Jerusalén esta Judá y Jerusalén estaban en el sur y estas diez tribus en el norte estas las comenzó a gobernar un hombre llamado Jeroboán y la otra parte Salomón y bueno en estas diez tribus se encontraba Samaria y Samaria era la capital de este lugar mas sin embargo cuando ellos comenzaron a apartarse de los mandamientos de Dios la Biblia dice que vinieron los asirios a sitiarlos los babilónicos entre otros o sea llegó el momento en que estos fueron deportados deportados de aquel lugar vino un hombre también llamado Sargón y él conquistó Samaria mas dice la historia que estos hombres se sublevaron los de Samaria mas con todo Sargón para así exterminarlos mandó a su ejército con un mayor número de soldados pero no solamente hizo ello al ver que ellos se sublevaban se rebelaban él mandó a personas o sea llegaron de Babilonia o sea llegaron personas de Arabia de Hamad Gadar o sea de distintos lugares y estas personas se comenzaron a mezclar con los de Samaria cual era la intención la intención era desaparecer la identidad de estos hombres de Samaria que al fin eran pueblos de Israel que quería hacer desaparecer su identidad que se olvidaran de sus mandamientos de su Dios de sus tradiciones de sus costumbres es decir el plan que este hombre Sargón tenía la verdad es que era un plan infernal porque quería acabar con todo lo que tuviera que ver con Dios con Jehová con Jehová de los ejércitos él quería arrebatarles todo lo que tenían en el corazón si por ahí había una persona con ese propósito mandó a los babilónicos a estos a todos y cada uno de estos hombres para qué para arrebatarles para quitarles del corazón toda esa identidad que ellos tenían más sin embargo nosotros sabemos la escritura nos dice que eso no pudo ser porque Dios estaba presente y eso suele ocurrir en este mundo que el diablo a través de diversos planes a través de diversas estrategias ha querido robarle la identidad que el hombre trae en el corazón la Biblia dice en el libro de Hebreos en el libro de Ezequiel la Biblia nos dice una cosa muy importante que en los postreros tiempos no habría necesidad de que el menor le hablara al mayor ni el mayor al menor ni el chico al grande porque Dios pondría en la tabla de nuestro corazón los mandamientos para que estuvieran aquí aparte de tener la conciencia aparte de tener la razón el sentido común o sea Dios prometió ello que Dios pondría los mandamientos en la tabla de nuestro corazón y aunque Sargón aunque el mundo en este tiempo a través de diversas estrategias quiera robarnos la identidad quiera robarnos eso que nos une a Dios no es posible porque nosotros fuimos creados por Dios nosotros el ser humano siempre se identifica con Dios crea o no tenga una religión conozca o no de Dios el hombre siempre se va a identificar porque tiene una conciencia el hombre se debe de identificar con Dios el hombre siempre aunque no le hayan hablado de Jehová de Jesús aunque no le hayan hablado de la Donay aunque no le hayan hablado de ninguno de estos nombres el hombre siempre va por su conciencia misma a querer buscar a Dios ¿por qué? porque el hombre fue creado por Dios este hombre llamado Sargón quería arrebatar eso quería quitarles la identidad más sin embargo reitero la historia nos cuenta que eso no es posible no fue posible ni es posible el día de hoy todos y cada uno de nosotros creas o no creas siempre nuestra conciencia nuestra persona nosotros somos cuerpo, alma y espíritu o sea nosotros nuestro espíritu siempre va a clamar a un ser superior y quien es ese ser superior aunque no te hayan hablado de él es el Dios del cielo es el Dios del cielo y bueno esto quería ser Sargón estos eran los samaritanos y es por eso que habrás leído o habrás escuchado que en los tiempos de Jesús una mujer vino más bien Jesús vino a la mujer que estaba en el pozo de Jacob y esta mujer le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber soy samaritana judíos y samaritanos no se llevan entre sí ¿por qué ocurrió esto? porque cuando Sargón mandó a estos de Babilonia a estos de Arabia a los de Hamad Gadar mira ¿qué ocurrió? comenzó a haber una mezcla y esa esa mezcla comenzó a darse y ahí vino una descendencia que los judíos le llamaban como una descendencia diluida una descendencia que ya no era algo puro de los judíos y por eso lo señalaban como paganos y es por eso que la samaritana dijo judíos y samaritanos no nos o sea no nos llevamos ¿por qué? porque los judíos señalaban a estos samaritanos los veían como unas personas que no eran dignas de Dios no eran dignas de ser llamadas pueblo de Dios y bueno estas eran estos samaritanos hombres que no eran bien vistos por las tribus de Israel no eran bien señalados no eran bien vistos no eran bien catalogados por lo cual pues había siempre así como un menosprecio hacia la persona de los samaritanos y la biblia como acabamos de leer dice que pasó por ese lugar entre samaria y galilea entre samaria y galilea galilea ¿qué ocurría con galilea? galilea es conocida como la ciudad de las montañas porque lo que es el mar de galilea está rodeado por una zona montañosa una zona montañosa y bueno estaba lo que era galilea la alta y galilea la baja y bueno ahí en ese lugar estaba ocupado por más de 240 poblados en aquel tiempo y bueno esta galilea es lo que antes era pues la tribu de neftalí ahí se encontraban pero cuando vino el pueblo de Israel y echó a los cananeos pues resulta que la historia dice que muchos cananeos con todo se quedaron a vivir ahí y de ahí es que viene la expresión de galilea de los gentiles galilea de los gentiles esta ciudad que estaba representada por 240 poblados y de esos 240 poblados ahí estaban pero ahí estaban estos cananeos viviendo entre ellos llegó el momento en que estos de galilea al venir los asirios también los deportaron también los deportaron y comenzó a haber una mezcla por allá aprendieron a adorar a otros dioses o sea por allá aprendieron cosas que a dios no le agradaba es decir tanto samaria como galilea lamentablemente llegó el momento en que la historia nos cuenta que hubo corrupción hubo maldad fueron tanto samaria como galilea hombres que se olvidaron de dios hombres que hicieron un lado los mandamientos de dios se volvieron ingratos para con dios y comenzaron a hacer lo malo pero vinieron los babilónicos los asirios o sea vinieron diversas naciones para que para saquearlos y para deportarlos y bueno precisamente dice la escritura que es ahí donde pasó jesús samaritanos y galileos ahí estaba jesús pasando en aquel lugar y dice la escritura que entró a una aldea de los samaritanos o de los galileos la biblia no dice pero al fin podemos decir que era lo mismo porque había prácticas paganas había maldad había dilución de los mandamientos al fin eran personas que había ya mucha hipocresía en ellos eran hombres que conocían los mandamientos de dios que reconocían a abraham a isaac a moisés el dios del cual te decía que nunca cambia y lo reconocían pero de alguna manera no practicaban y ponían por obra los mandamientos de dios o sea era gente ya muy corrompida pecadora que se olvidó de darle culto al dios del cielo y bueno ese es el escenario ese es el escenario y el contexto en el cual dice la escritura que entró a la aldea jesús y mira ahí vinieron 10 leprosos 10 leprosos vinieron en ese momento la lepra hoy día ya no constituye pues la verdad un riesgo porque hoy se puede tratar y hay leprosarios mas sin embargo en aquel tiempo en aquel tiempo no había medicamentos no se podía tratar esto que ocurría pues era una enfermedad de alto riesgo porque la gente podía contaminar a otro y es por ello que exiliaban a las personas y déjame decirte que esto de la lepra en 1834 por un médico llamado Gerard Hansen este hombre oficialmente pues fue descubierta para nuestros tiempos y se le llamó a esta lepra el vacilo de Hansen y hoy es conocida así y hoy reitero si una persona tiene lepra pues la llevan a un leprosario y pues ahí se acaba el asunto ¿por qué? porque puede ser tratada esta lepra pero anteriormente en los tiempos desde Moisés cuando Dios habló sobre la lepra sobre las formas como debía de tratarse a María le vino la lepra la Biblia nos habla de un hombre llamado Namán el leproso o sea había lepra desde aquel entonces cuando Jesús estuvo hubo lepra también esta lepra era mutilante era vergonzosa esta enfermedad acababa con la vida de las personas poco a poco y debían de ser exiliadas y por allá morían en la soledad allá morían en la soledad es decir que la lepra ha afectado a la humanidad y según la historia tiene cuatro mil dos mil años que esto se ha hecho hace tiempo hicieron unas excavaciones en el 2009 allá en el 2009 en un sitio arqueológico llamado Raya en este lugar que se encuentra al noreste de la India hicieron unas excavaciones y ahí bajo chozas piedras ladrillos donde cultivaban cebada en un asentamiento por allá mira encontraron los restos óseos de un varón de edad de más o menos de 30 años y ahí descubrieron esto y hablaron estos hombres excavadores que este padeció la lepra unas manchas como rojas blancas ahí y se dice que manifestó manifestaron los estudios que este nunca recibió ningún tratamiento ósea que quiere decir esto que anteriormente y Jesús mismo dijo en su momento que a excepción de Namán solamente había sido este curado es decir no había una cura no había forma de tratar la lepra a menos que Dios a menos que la misericordia de Dios viniera y sanara a estas personas pero menos no pero porque venía este esta enfermedad por el pecado se veía como un juicio de parte de Dios y dice la escritura que estos hombres vinieron delante de Dios no era uno ni dos ni cinco eran diez leprosos que vida habían llevado la Biblia no nos los dice no nos los describe pero seguramente pues dice que Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea no sé si eran algunos galileos otros otros samaritanos pero al fin era gente que se había corrompido era gente que se había apartado de Dios y para aquel tiempo esta lepra pues significaba una sentencia de muerte constituía ahí vergüenza o sea constituía muchas cosas ¿por qué? porque las personas que les venía la lepra mira venían a ser exiliadas perdían los bienes familiares o sea perdían a sus seres queridos privilegios trabajo cosas materiales o sea todo derecho humano estos hombres lo debían de perder por causa de su enfermedad es por ello que el versículo 13 dice que alzaron su voz comenzaron a alzar su voz y a decir Jesús maestro ten misericordia de nosotros o sea esto nos da un antecedente como el leproso no era aceptado entre la sociedad eran hombres que debían de ser exiliados ellos mismos comenzaron a gritar no se acercaron porque ellos mismos sabían bien las reglas no te debes de acercar amado era algo así como cuando una persona lamentablemente comiente comete un delito de violación de robo ese tipo de personas son mal vistas por la sociedad y la gente no quiere estar cerca de ellos la gente se aparta como diciendo no yo no quiero estar con ese hombre yo no quiero estar con esa mujer ¿por qué? porque no sea que me vaya a afectar o no quiere dejar a sus hijos porque no sea que les enseñe un mal camino algo así por el estilo era la lepra pero yo creo que en un grado mayor a la gente la gente los miraba y hasta los apedreaba ellos debían de huir debían de ir a basureros para poder así este poder este comer encontrar algo de comida y aquí dice la escritura que estos hombres vinieron y Jesús los miró y Jesús al mirarlos y cuando ellos le gritaron Jesús maestro ten misericordia de nosotros la Biblia dice que Jesús los miró y les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes este era un mandato que Dios le había dado a Moisés porque ellos debían de ver la lepra que tipo de lepra o sea como era si iba a haber sanidad o no o sea de alguna manera este es un mandato de Dios y ahí vemos algo muy importante como Jesús en todo momento se sujetaba a los mandatos que él mismo había dado él se sujetó a las costumbres a muchas de las tradiciones a muchos de los mandatos que Jesús mismo había dado que Dios mismo dio a Moisés él se seguía sujetando que vemos ahí el mismo de ayer de hoy y de siempre el Dios que no ha cambiado el Dios que no cambiará más adelante o sea Dios mismo Jesús mismo dijo ve y muéstrate a los sacerdotes ve y muéstrate o sea Jesús cuando él dijo no he venido a abrogar la ley y los profetas sino a cumplirla él estaba diciendo una verdad muy grande porque tú lo puedes ver en cada paso en cada etapa de su evangelización en este mundo tú lo puedes ver cumpliendo la palabra de Dios ahí con Juan el bautista cuando él vino a ser bautizado y Juan dijo no más bien tú bautízame Jesús le dijo no conviene que cumplamos con la ley hazlo o sea Jesús se sujetaba a cada hora a cada instante en cada momento en cada situación o sea que esto debe llamar la atención nuestra como ninguno de nosotros podemos salirnos de lo que los mandamientos nos marcan debemos nosotros guardar los mandamientos ahora estos leprosos vinieron para ser limpiados buscaban un beneficio buscaban un beneficio y Jesús les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes y estos dice la escritura que rápidamente al menos vemos algo obediencia vemos credulidad o sea vemos fe estos hombres al escuchar el mandato creyeron y comenzaron a caminar se dieron media vuelta no se aferraron a Jesús diciéndole oye te estamos pidiendo misericordia oye te estamos pidiendo sanidad queremos que nos limpies porque hemos escuchado que tú tienes poder no ellos fueron obedientes en ese momento se dieron la media vuelta creyeron y fueron para mostrarse a los sacerdotes cumpliendo con la palabra de Dios amado cuan importante es que todos nosotros cumplamos con la palabra de Dios que nuestro si sea si nuestro no sea no amado de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca seremos juzgados o sea cuan importante es que nosotros lo que prometamos cumplamos porque la Biblia dice en Eclesiastes que Dios no se complace de los insensatos o sea cuan importante es que aún si nosotros decimos ser cristianos hagamos lo que prometimos lo que dijimos un día lo cumplamos sino Dios no se va a complacer en ese momento los leprosos creyeron a Dios y fueron hicieron como él les mandó pero dice la escritura que al ir por el camino dice que todos cada uno de ellos fueron limpiados vemos algo muy importante una cosa muy importante ellos 10 fueron obedientes ellos 10 tuvieron fe ellos 10 tuvieron confianza o sea la Biblia dice algo muy claro sin fe es imposible agradar a Dios el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que él es galardonador de los que a él se acercan o sea un requisito importante para ser beneficiado para recibir el beneficio de Dios es creer tener fe que él puede cambiar mi vida que él puede transformar mi corazón que él puede restaurar mi vida cambiar mi manera de pensar que él puede restaurar sanar a mi hijo que él puede cambiar el ambiente que está a mi alrededor a través de su buen espíritu y de su palabra que se necesita para ello fe confianza en quien en Dios estos hombres no se revelaron estos hombres no mostraron disgusto cuando escucharon de Jesús ve y muéstrate ellos se dieron media vuelta y iban obedientemente para así obedecer la palabra de Dios entonces amado cuán importante es obedecer la palabra de Dios así como Dios no cambia de principio final lo vemos en la escritura nosotros no debemos de cambiar debemos de ser los mismos debemos de permanecer fieles ante la palabra de Dios los mandamientos de Dios o sea que debemos de ser como Dios Pablo decía sed imitadores de mí como yo lo soy de Dios o sea la Biblia misma dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados de Dios o sea la Biblia nos manda todas y cada una de estas cosas que yo te estoy hablando amado estos hombres creyeron pero quiero decirte y hacer una observación lamentablemente el hombre cree solamente para su bien el hombre cree para beneficiarse el hombre cree solamente para sí mismo de manera egoísta pero lamentablemente el hombre no cree para darle la gloria a Dios no cree para honrar el nombre el nombre de Dios el hombre hoy no cree para beneficiar y para que la palabra de Dios se encuentre en un estándar muy alto porque porque la gente vive dice no se puede vivir sin perdonar no se puede vivir sin pecar no se puede vivir con fe no se puede vivir apartado del pecado o sea la gente cree solamente para ellos creo que Dios me puede sanar creo que Dios me puede salvar creo que Dios me puede dar esto pero la gente no dice creo que Dios me puede ayudar para vivir en santidad para mantenerme limpio o sea la gente no cree para darle la gloria y la honra a Dios porque te digo esto porque estos hombres así fueron creyeron solamente para ser beneficiados para ser beneficiados porque vemos esto muy importante que de los 10 solamente uno regresó para darle la gloria a Dios el agradecimiento ahí estas personas de los de los 10 solamente uno donde quedaron los 9 es decir que la Biblia dice que este hombre regresó dando ahí grandes voces diciendo gracias señor así como Bartimeo cuando dice la escritura que él pasó Jesús seguramente escuchó quien era él la escritura nos dice que él era un ciego hombres que se dedicaban ahí a pedir limosna a pedir misericordia se trataba de grandes masas multitudes él ahí debía decidir entre la una y la otra cosa pedir misericordia para ser así perdonado o la otra pedir dinero para mantenerse por algunos días o semanas pero él tuvo que hacer una elección o pido misericordia pido dinero o pido misericordia Jesús la biblia dice que este hombre comenzó a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí él miró por la prioridad él buscó el reino de los cielos primero y se olvidó del dinero se olvidó del negocio o sea se olvidó de esas masas de gente lo cual representaba mucho dinero pero en ese momento él comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí y ciertamente Jesús se detuvo las masas se detuvieron Jesús se dirigió a él y le dijo que quieres que te haga señor que reciba la vista y dice la escritura que Jesús le dijo tu fe te ha salvado se dio media vuelta y el hombre se fue feliz no recibió la vista al instante recibió el mayor de los beneficios recibió la prioridad el reino de los cielos y dice que al ir por el camino él recobró la vista recobró la vista o sea amado Dios es bueno y este hombre buscó lo primero y de la misma manera que este Bartimeo este leproso regresó para decir gracias para darle la gloria a Dios a garganta abierta comenzó a gritar a gran voz o sea como Bartimeo allí postrado a las pies de Cristo con mucha gratitud pero nueve de ellos se esfumaron dejaron de estar no volvieron para agradecer a Dios no fueron ante el que los benefició ante aquel que los limpió que los amó no fueron ante él se olvidaron de él amado un corazón agradecido es lo que Dios busca lamentablemente hoy hay mucha ingratitud por parte de la humanidad hay mucha ingratitud por parte de aquel que se llama cristiano la gente hoy no está yendo a Dios para decirle gracias Señor por ello Jesús en ese momento señaló lo ocurrido y él dijo no son diez los que limpie no son diez los que limpie y los nueve donde están donde están los nueve donde están los demás no los veo no regresaron no están amado donde están los otros nueve donde están las personas que Dios una vez hizo un milagro donde están las personas que un día Dios perdonó los restauró aquellas personas que un día Dios sanó donde están aquellas personas que un día Dios les transmitió la palabra viva y eficaz donde están aquellos que un día Dios limpió con su palabra como le dijo a sus discípulos vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que habéis oído hoy mucha gente no está entre nosotros hoy mucha gente se ha ido al mundo prefiriendo ahí las corrientes de este mundo los pecados de este mundo prefiriendo andar en estas costumbres en estos festejos de este mundo allá festejando la navidad que ni pagana es la biblia dice que debemos de probar los espíritus y la navidad que deja borrachera odios accidentes a la gente en bancarrota o sea deudas morosos la gente o sea que dejan esas navidades date cuenta y lo único que dejan pues es un mundo de maldad un mar de maldad amado la gente busca la paz prosperidad pero sabes Jesús dijo mi paso los doy mi paso los dejo no como la que el mundo da porque esta paz esas navidades amado esos festejos son fugaces son fugaces o sea solamente son momentáneos la gente vive un rato de felicidad un rato de gozo un rato de prosperidad pero las empresas mismas te quitan esa prosperidad el diablo mismo le arrebata las fuerzas a los jóvenes le arrebata su virginidad a las jóvenes que por una noche de pasión van y se entregan a un joven o sea el diablo que hace monta todo un escenario para robarte lo mejor que tú tienes joven lo mejor que tú tienes adulto y lo mejor que obtuviste durante todo un año que trabajaste para recibir un aguinaldo viene la empresa el diablo y te lo roba en un momento el fruto de todo tu trabajo amado Dios no es como el diablo el diablo es ingrato y la gente donde está hoy dice Jesús donde están los otros nueve donde están los beneficiados donde está la gente que Dios ha amado instruido a la gente que Dios le ha dado salud que le ha dado techo le ha dado abrigo donde están los nueve amado si tú hoy estás aquí dale gracias a Dios pero no solamente estés hoy debes de seguir en esta caminata día a día lunes martes hasta el domingo poder agradecer cada día a Dios y comenzar la semana de lunes a domingo y decir nuevamente Señor gracias por lo bueno y por lo malo que tú me has dado Jesús estaba sorprendido Jesús está sorprendido de la ingratitud que existe en la humanidad no hubo quien volviese a dar la gloria a Dios Jesús dijo sino un extranjero del que menos esperaba del samaritano del mezclado del diluido del corrompido de aquellos hombres no creas que la lepra le vino por causa de nada era un hombre leproso que se había corrompido que había seguramente hecho infinidad de maldad y por eso le vino ese juicio por eso le vino esta enfermedad en que se habrá metido no lo sé pero se abrió una puerta vino a Cristo el cual dijo yo soy la puerta yo soy el camino la verdad y la vida la resurrección y la vida vino a él y le abrió la puerta y no fue avergonzado porque la Biblia dice un corazón contrito y humillado Dios no desprecia la Biblia dice o sea de forma muy clara y este hombre vino y Dios le abrió la puerta le benefició le limpió y este hombre regresó para agradecerle a Dios y decir Señor gracias a gran voz ahí estaba el extranjero ahí estaba el corrompido ahí estaba el pecador ahí estaba el mezclado ahí estaba esa persona pero como estaba agradeciendo a Dios tienes un corazón agradecido como el de este hombre por todo lo que Dios te ha dado te ha permitido los otros fueron mal agradecidos se conformaron con la sanidad se conformaron con ser limpiados con la lepra la lepra física desapareció pero la lepra espiritual seguramente ahí permanecía y ello se notó por la ingratitud no regresaron a su beneficiario no regresaron a Jesús no fueron para glorificarlo y adorarlo más bien la lepra de la ingratitud se hizo presente y esa lepra los llevó al conformismo a estos nueve y los llevó seguramente a regresar a sus antiguos actos a sus antiguos caminos a sus mismos pecados y ahí volvieron a corromperse amado a la mejor nunca más les vino la lepra pero si llegó un día en que murieron y debieron dar cuentas a Dios de esa ingratitud de esa ingratitud amado la ingratitud es un pecado también delante de Dios es un pecado delante de Dios estos hombres tuvieron la limpieza física pero no la limpieza interna el otro hombre se fue sano pero también salvo y es lo que Dios nos quiere dar hoy estamos aquí gracias a Dios con esa salud hoy Dios nos ha beneficiado hoy Dios te ha brindado la salud el techo el abrigo y como la escritura dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos hoy lo tenemos gracias a Dios Dios nos ha beneficiado pero Dios más que limpiarte más que beneficiarte físico materialmente sabes que quiere Dios darte vida y vida eterna Dios quiere darte de esa agua que brote para vida eterna como le dijo a la diluida ahí a la samaritana la mezclada le dijo yo te voy a dar esta agua de beber una agua que brota para vida eterna de la cual no volverás a tener sed cuando escuchó la mujer dijo dame de beber esa agua amado has bebido esa agua de la cual tú tengas gozo amor y paz donde tú digas no yo no tengo necesidad de esto o sea yo no tengo necesidad de andar mendigando un abrazo un beso porque tú sabes que lo tienes con Dios pero también lo necesitas de los demás seres queridos pero lo tienes y si no lo tuvieras puedes decir es que tengo a Dios tengo su amor tengo su misericordia tengo su palabra pero si lo tienes también alrededor será mejor para tu vida amado estos hombres se fueron así y se conformaron tú te has conformado con la salud te has conformado con lo material te has conformado con una profesión te has conformado con un hombre una mujer y eso es tu felicidad amado no te conformes porque todo ello es fugaz es momentáneo un día dejará de ser y ahí tú caerás y dirás es que esto no era lo que yo esperaba hay alguien que lo llena todo en todo ¿sabes cómo se llama? Jesús Jesús es el único que lo llena todo en todo no te conformes este hombre por algo regresó con Jesús y seguramente en su pensamiento fue si Él me limpió también me puede amar si Él me limpió también me puede perdonar si Él me limpió un día me puede llevar a los cielos si Él me limpió me puede hacer muy feliz si Él me limpió todo me lo puede dar amado en Jesús todo lo puedes encontrar pero la ingratitud es el desagradecimiento la falta de reconocer el favor por parte de alguien que te ha favorecido los nueve no regresaron a diferencia del décimo mira nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios tú tienes mucho que agradecerle a Dios como te llames quien quiera que seas lo que seas tienes mucho que agradecerle a Dios la Biblia dice en el Salmo capítulo 103 en el versículo o los versículos 2 al 3 dice la Escritura bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila de que habla esto de esos beneficios que hemos recibido por parte de Dios hemos recibido el amor el cuidado la salud la fuerza la consolación la vida la comida el techo o sea la palabra de Dios la instrucción o sea Dios nos ha hecho llamados Él ha otorgado y ha llenado tu vida de beneficios pero sabes no solamente debemos dar gracias a Dios por lo bueno sino también por lo que tú llamas malo aunque para Dios nada es malo porque Él siempre tiene un propósito particular en la vida de cada persona para enseñarle algo por eso la Biblia dice que al cristiano todo le es para bien amado tanto lo bueno como lo que el hombre llama malo un hombre llamado Matthew Henry un hombre piadoso un hombre ministro él un día al ir por la calle unos hombres lo abordaron y lo asaltaron inclusive ahí hasta lo golpearon pero sabes este hombre después de todo lo ocurrido fue delante de Dios y dijo Señor primero te doy gracias porque nunca en mi vida había sido asaltado sino hasta el día de hoy en segundo lugar Señor te doy gracias porque me quitaron la bolsa más no me quitaron la vida y en tercer lugar yo te doy gracias porque me quitaron todo pero no fue mucho no era mucho y en cuarto lugar yo te doy gracias porque aunque fui robado pero yo no era el ladrón gracias Señor porque no soy el ladrón soy tu hijo un día me perdonaste me llamaste y aquí estoy delante de ti dando gracias a Dios por lo bueno y por lo malo o sea entendamos que Dios es bueno y debemos aprender a dar gracias a Dios por todo la Biblia dice en primera de tesalonicenses en el capítulo 5 el versículo 18 y 19 dice da gracias en todo da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apagueis el espíritu Señor porque me robaron no que tus ángeles acapan alrededor de mi me quitaron mi dinero me quedé con las bolsas vacías Señor ahora que voy a hacer mi familia mis hijos no que un hijo de Dios no debe sufrir cálmate Dios quiere enseñarte algo nuevo y diferente Matthew Henrich gracias Señor porque me robaron gracias Señor porque me quitaron mi dinero gracias Señor porque ahora he entrado a ese escenario extraordinario donde se acaban las posibilidades humanas y ahora solamente dependo de tu gracia y misericordia no del dinero no del hombre no de lo material solamente dependo de ti el pueblo de Israel amado dejó de depender de las posibilidades humanas estando sumergido en ese desierto estéril donde se acababan las posibilidades no había agua no había pan no había rey no había hombre a quien recurrir no había empresa o sea no había nadie solamente dependían de alguien alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová a quien debían dirigir su mirada y en quien debían poner su corazón debían humillarse y decir Señor aquí estamos sin agua sin pan sin bebida sin abrigo sin calzado tú puedes hacerlo todo ahí tocaron la roca y salió agua ahí amado en ese lugar Dios trajo codornices en ese lugar durante 40 años el calzado y el abrigo no se desgastó amado en ese lugar estuvo la nube de noche alumbrando de día haciendo sombra para ellos pero la biblia dice una cosa que Dios nunca les faltó y nunca les falló amado que entre ellos hubo muchos mal agradecidos es verdad pero este hombre leproso este hombre llamado Matthew Henry entendía algo gracias Señor por lo bueno y por lo malo tú puedes decir amén amado gracias por lo bueno y por lo malo porque la biblia dice en este salmo que él ha perdonado nuestras iniquidades de que habla esto o sea de ese gran regalo que ha dado para tu vida y para mi vida pagando por ti por mi en la cruz fíjate él nos enseña a dar gracias por todo cuando él mismo vino a esta tierra fue llevado ahí al pretorio donde fue juzgado testigos falsos llevado con Herodes el cual solamente lo quería ver por una razón porque había escuchado de sus milagros había escuchado quien era Jesús y esperaba que Jesús hiciera un milagro para con él así como los nueve leprosos solamente hace el milagro me doy la media vuelta y me marcho y se acabó Jesús no hizo nada frente a esa persona frente a Herodes no le quiso hacer nada ni hablar pero con Pilato fue diferente dice que le habló la verdad aunque el hombre se lavó las manos escuchó a los testigos falsos y fue juzgado y fue sentenciado llevado al pretorio ese Jesús que perdonó nuestras iniquidades ahí fue golpeado imagínate le taparon el rostro fue molido tomaban ahí esos látigos que tenían unas puntas como unos garfios y a lanzarlos estos hombres que habían sido capacitados para ser soldados amados lanzaban el látigo y tomaban ahí la carne de Jesús mismo de sus espaldas fue flagelado o sea fue fue maltratado Jesús para perdonar nuestras iniquidades pero ahí imagínate lo flagelado débil golpeado ahí sin haber comido ni bebido imagínate a Jesús todavía lo sacan para exhibirlo y por encima de todo eso le echan un madero que seguramente era un madero ahí muy áspero con astillas o sea ahí un un madero que tuvo que cargar y llevar al monte de la calavera en aquel calvario y ahí no terminó todo para perdonar nuestras iniquidades amado sabes que más ocurrió ahí mismo lo atravesaron lo alasearon le pusieron la corona de espinas lo exhibieron lo maltrataban se burlaban de él y ahí con todo él cuando tuvo sed no le dieron agua para perdonar tus iniquidades sabes que le dieron vinagre y con todo él decía una cosa perdónalos porque no saben lo que hacen perdónalos señor porque esos nueve ingratos no saben lo que están haciendo pero con todo perdónales pasa por alto sus iniquidades y sus maldades y en ese momento amado jesús estaba perdonando a la humanidad más la humanidad como los nueve ingratos ha seguido en su loca carrera han seguido en su maldad han seguido siendo paganos o sea siguieron como samaria y galilea andando en la maldad de su corazón solamente uno fue que decidió y dijo no yo voy a regresar a dar gracias por esta nueva oportunidad que Dios me ha dado él perdona nuestras iniquidades no es bueno es bueno es bueno amados debemos de ser como este leproso el único que vino para agradecer agradecer a Dios por el milagro por la sanidad amados nosotros a diferencia de este hombre leproso tenemos un milagro mayor que hizo con nosotros un regalo mayor que Jesús nos ha otorgado porque este leproso amado recibió el beneficio de ser limpiado y ser salvo pero sabes en ese momento Jesús aún no moría aún no moría o sea que vemos ahí aún no moría por los pecados de la humanidad pero estaba en su corazón y estaba dispuesto más sin embargo él siendo Dios le dijo yo te perdono y si un día el diablo le quiere reprochar pues para el día de hoy pues él ya a muerte le puede decir bueno pues yo pagué por él cuál es el problema pero amado en aquel tiempo aún no ha habido no había muerto aún o sea por ese leproso ni por los otros nueve ahí estaba solamente Jesús perdonando y limpiado a esta persona pero nosotros el día de hoy lo sabemos lo conocemos de mucho tiempo que él murió por cada uno de nosotros es el mayor regalo que hemos recibido cada uno de nosotros no no son un zapato unos zapatos no es un abrigo o sea no es algún aparato que tú quieras ese no es el mayor regalo no te conformes amado no te conformes joven esperando que te regalen el auto los tenis de marca la sudadera el pantalón o sea no esperes a recibir el disco x el televisor la pantalla de plasma no esperes a recibir una tablet o sea cálmate eso no te va a hacer feliz sabes cuál es el mayor regalo para la humanidad la biblia dice en isaías capítulo 9 versículo 6 lo siguiente ni siquiera el mayor regalo es que tú encuentres esposo esposa no es que tú tengas un hijo ese no es el mayor regalo son regalos que nos traen mucha felicidad pero no es el mayor no te confundas dice la escritura porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz jesús jesús nos fue dado desde tiempos memorables la diferencia entre nosotros y aquel leproso de aquel entonces es este beneficio que nosotros recibimos hoy jesús dio su cuerpo su vida su sangre no no solamente nos dio una limpieza de la lepra física o sea jesús se dio y dijo yo voy a dar mi cuerpo como dice la escritura un niño nos es nacido y nos es dado o sea jesús se entregó por ti se entregó para ti o sea un jesús nos daba su cuerpo por aquel hombre leproso o sea que nosotros tenemos ese mayor regalo el cual nos ha sido otorgado y obviamente que se trata a la vez de la felicidad pero también de la mayor de las injusticias que ha ocurrido en la historia de la humanidad porque no es justo que él se diera por nosotros más sin embargo jesús se dio jesús con el leproso solamente tuvo que decir mira se limpio ha sido perdonado tu fe te ha salvado solamente fue lo que hizo porque él tenía el poder y la autoridad y siempre le he tenido la ha tenido en el pasado presente y la seguirá teniendo mientras este mundo tenga vida pero para que tú fueras sanado para que tú fueras limpiado en un futuro sabes que tuvo que dar jesús sabes que tuvo que entregar jesús su vida su cuerpo amado porque andar mendigando un regalo terrenal un regalo material es que soy infeliz porque en esta navidad en este año nuevo él no me dio lo que me había prometido es que ella y la gente ahí cayendo en amarguras porque no reciben lo que él o ella les prometió amado el hombre no es quien da la felicidad el hombre no es quien da la felicidad no es un festejo pagano llamado navidad el que te trae la felicidad o sea no es una fiesta de fin de año y no estoy hablando en contra del convivir la convivencia jesús mismo convivió y es bueno interactuar con la gente pero en un o sea esto debe de ser en un ambiente siempre y cuando sea sano es algo agradable para dios la convivencia cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía dice la escritura de que habla ese ese texto cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía que quiere decir esto amado dios promueve la misma unidad la misma convivencia entre la hermandad siempre y cuando sea en un ambiente sano no corrompido no mundano no lleno de maldad nosotros no sé tú si has recibido últimamente un regalo material si lo recibiste que bueno pero quiero decirte que eso no te va a dar la felicidad hoy te hablo de este regalo el mayor de los regalos que hemos recibido a jesús jesús el cual nos fue dado ese niño nos fue dado para morir en la cruz amado ese jesús que perdona los pecados cuando jesús estaba en la tierra él a un hombre le dijo tus pecados te son perdonados los fariseos escribas dijeron quien es este para que perdone pecados solamente dios jesús dijo para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder de perdonar pecados a ti te digo levántate y anda tanto lo uno limpiar lepras levantar hombres regresar la vista resucitar muertos a lázaro a la hija de jairo o sea él tiene poder de ello pero sobre todo él dijo una cosa no he venido para condenar sino para salvar cuál era su objetivo principal hacer milagros no él vino a salvar él vino a restaurar tu vida él vino a cambiar tu manera de pensar y cómo habría de hacer ello para ganar esto que te menciono dándose a sí mismo dándose a sí mismo no la biblia dice y veré la aflicción de mi alma y tendré contentamiento él estaba diciendo tengo que pasar por la cruz tengo que ser flagelado tengo que ser muerto pero después de ello tras de esa cruz la otra cara de la moneda veo a los hombres salvos sanos por el sacrificio mostrado en la cruz veo a los hombres apartados de amargura veo a los hombres apartados de maldad de paganismo veo a los hombres amando y guardando mis mandamientos amado es necesario pasar por esa cruz es necesario que nosotros muramos a nuestra persona es necesario que estemos del otro lado de la cruz pero si tú eres la persona que no te gusta que te diga nada te molestas te enojas iras contiendas o sea todavía hay cosas guardadas en tu corazón es como si tú hubieses estado en la cruz pero quieres regresar de este lado de la cruz volver a los sufrimientos a padecer al paganismo a la maldad amado yo te invito a una cosa a que te apartes de esa mala manera de vivir brinca del otro lado de la cruz brinca del otro lado de la cruz estate con Dios porque Él ya murió por ti por mí por nuestras rebeliones por nuestros pecados ahí dice la Biblia que Él murió por nuestras iniquidades y por nuestros pecados como dando su vida por ti por mí por cada uno de nosotros Él dio su cuerpo dio su sangre o sea que mayor regalo esperas tú recibir es que yo hubiese querido tener un padre una madre es que a mí me hubiera encantado tener una familia una casa un hogar un trabajo un auto es que eso si yo tuviera fuera feliz amado nada de eso da la felicidad nada de ello da la felicidad la verdad es que el único que puede dar la felicidad es Dios es el único que te puede dar la felicidad a ti nadie más nos puede dar la felicidad a ninguno de nosotros sino solamente el Dios del cielo no son las riquezas porque Dios mismo dice en su palabra al hombre que tiene cien y mil casas oyes no tus casas están desiertas no podéis habitarlas todas solo una amado no es el dinero es Cristo el mayor de los regalos que hemos recibido el salmo dice también que ha sanado todas las dolencias así lo dice sana las dolencias pero también dice el salmo que el rescata del hoyo tu vida o sea no solamente te limpia de la lepra sino también te da salvación mete tu mano mete su mano para así como limpió al leproso también le dio salvación no solamente a él a otros también a la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús el borde de su manto que decía ella si tan solo tocar el borde de su manto seré salva seré salva amado ella llegó tocó cesó el flujo de sangre y Jesús le dijo mujer tu fe te ha salvado pero también fue sana o sea Jesús la despachó con lo uno y con lo otro te doy sanidad pero también te doy salvación amado él murió por tus dolencias él rescata del hoyo tu vida tanto por la enfermedad como por tu vida lo uno y lo otro amado tú eres salvo el día de hoy si eres salvo agradecele a Dios estás enfermo Dios te puede sanar el día de hoy para que tengas verdaderamente diga Señor te quiero agradecer pero no solamente la sanidad la salvación te la quiere dar porque la Biblia dice aquí que él te puede coronar de favores y misericordias así lo dice el salmo que acabamos de leer el 103 él te corona de favores está dispuesto a favorecerte amado no favoreció a Adán desde un inicio poniéndolo en el huerto del Edén cercándolo dándole abundancia fruto y todo lo necesario enseñorearse sobre los animales enseñorearse sobre todo no le dio beneficios no le coronó de favores no le coronó de favores a todos aquellos que te mencioné en un inicio desde Adán hasta Juan el último de Apocalipsis mira a patriarcas reyes a jueces profetas y a estos apóstoles los coronó de favores los coronó de amor los cercó los protegió los instruyó los cuidó en todo momento es decir Jesús quiere darte favores pero es lo primero quiere rescatarte pero también te quiere favorecer y primeramente con la salvación teniendo misericordia para darte vida salud salvación perdón o sea para ti proveerte y darte felicidad afecto o sea Dios hoy puede decir oye que necesitas y no vayas a pensar que estás en la religión y decir Señor es que yo necesito esto pero solamente traigo tanto la Biblia dice venid y comprad sin dinero vino y leche o sea que quieres amado con Dios lo puedes encontrar todo Él te llena de favores y dice la Biblia que Él quiere hoy saciar tu boca de agradecimiento de modo que rejuvenezcas como el águila al final del texto lo dice Él quiere saciar tu boca de agradecimiento de modo que rejuvenezcas como el águila esa águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie que llega a vivir hasta 70 años pero cuando llega a la edad de 40 años y su pico está encurvado sus garras de la misma manera su plumaje ha envejecido y ya no es posible ahora volar se complica entonces el águila tiene solo dos alternativas morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura hasta 150 días y debe subir a las altas peñas y debe subir a esos lugares altos y por allá refugiarse y comenzar a enfrentar ese proceso y comenzar a golpear ahí su pico hasta poder tirarlo derribarlo porque si no lo hace morirá y comienza a golpear y a golpear y a golpear hasta que este cae hasta que este cae y una vez que le nace ese pico con ese mismo comienza a quitarse las plumas a quitarse ahí las garras con las cuales viene y atrapa captura a su presa y comienza a salir reitero el pico el plumaje y las garras pero eso es un proceso que debe enfrentar que dura días y días pero mira cuando el pico sale cuando se forra de nuevo plumaje cuando aquellas garras son renovadas sale victoriosa emprende el vuelo y comienza a mirar con esa vista con ese zoom que tiene tan tan perfecto que Dios le dio a buscar a la presa y con nuevas fuerzas viene a tomar su alimento amado así Dios quiere hacer contigo quiere hacer con tu vida como el águila que rejuvenezcas porque a lo mejor durante todo el año aflicciones drogas enfermedad situaciones difíciles y no pienses entonces hermano ahorita al salir ya no voy a tener deudas oye ya no va a haber problemas no trabaja y págalas amado hoy te puede rejuvenecer Dios cambiar el pensamiento para que tú digas si saldré con este nuevo pensamiento la salvación que me ha dado aún la salud misma pero con nuevas fuerzas ahora tengo algo por quien vivir por Jesús que ha venido a renovar a darme un motivo de vida a cambiar mi manera de pensar y saldré y no importará que haya esto que haya lo otro sabré cómo enfrentarlo porque ahí está mi ayudador Él quiere rejuvenecerte hermano y las arrugas entonces van a desaparecer no esas van a seguir las patas de gallo hermano me va a rejuvenecer no me va a enderecer la joroba va a desaparecer no amado Él quiere rejuvenecer tu espíritu tu manera de pensar Él quiere transformar tu pensamiento lo puede hacer y lo quiere hacer Jesús lo puede y lo quiere hacer porque Él lo dice aquí en su palabra yo saciaré tu boca de agradecimiento de modo que rejuvenezcas como el águila pero en ti está creer o no yo no sé a quien representas a los nueve o al único que vino a agradecer y a decir Señor gracias porque tuve lepra gracias Señor por esa enfermedad me hizo reflexionar debo valorar mi vida mi salud a mi familia a mis hijos tú has cambiado ahora soy diferente no solamente porque como fui ahora soy pero ahora dejaré de ser el de antes has transformado mi vida y has rejuvenecido mi forma de pensar has puesto canto y alabanza en mi boca y por eso hoy yo vengo delante de ti a garganta abierta gracias Señor Jesús es lo que hizo el leproso el agradecido no sé con quien te identificas el día de hoy espero que no seas el es que el trabajo es que la escasez es que la enfermedad y es que los hijos estarás como aquel testimonio que le contaba apenas a los hermanos de un hombre que estaba allá en el hospital y cada día queja tras queja en su boca siempre quejándose el hombre amado pero un día llegó un misionero de un lugar y fue para predicarle y al saber que el hombre se quejaba de todo llegó y le dijo tú no hables yo solamente voy a orar por ti delante de Dios y el hombre comenzó a orar y decir Señor gracias porque este hombre está en el hospital con esta enfermedad gracias Señor porque tiene una cama médicos y enfermeros que lo atienden día tras día gracias Señor porque sus familiares no se han olvidado de él y le proveen todas las cosas necesarias gracias porque tiene una cama y es confortable por lo que veo gracias Señor por su vida y gracias y gracias y gracias y el hombre dijo oye alto detente ya no me voy a quejar lo único que voy a hacer de ahora en adelante es agradecerle a Dios amado yo no sé cuántas quejas haya hoy en tu corazón pero hoy puedes agradecerle a Dios si no es por lo de ayer que debieras de hacerlo al menos por lo de hoy agradecele agradecele por tu vida agradecele porque Dios te permite ya el día de mañana primeramente Dios terminó ahora un año si Él lo quiere porque muchos no llegarán al 2013 y no es el deseo de Dios ni de nadie pero si Dios así lo decide así será pero hoy agradecele cerremos nuestros ojos los ojos no o o o o o o o o o Gracias.